Buenas noches. Empezamos el día de hoy. Nos metemos al mercado del arte a petición de todos. Ricardo Guzmán, que es un artista visual con mucha trayectoria, va a respondernos todas las preguntas que tengamos acerca del mercado del arte. Y también echaremos manos a la obra para hacer el cadáver exquisito. Hay algunas personas que confirmaron su participación. Solamente quiero verificar, explicar cómo vamos a hacer el proceso y empezar mañana mismo para los que les interese este ejercicio de diálogo fotográfico. Bienvenidos a Charlemos sobre fotografía, tercer capítulo. Qué gusto verlos, qué padre que están aguantando. Y lo más importante, y porque Luis ya está aquí, Luis Rodrigo Garza, un carnal muy querido, con una sensibilidad brutal, aunque diga que lo más importante es la cámara, y revelar en su casa y todo esto, nos va a recomendar un libro. Así que, Luis Rodrigo, todo tuyo, los micrófonos. Ah, o sea, ya, 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 órale. Gracias, Michelle. Me encanta la introducción, ¿sabes? Así como de radio old fashion, ¿sabes? Bienvenidos todos a Charlemos de fotografía. Qué padrísimo. Gracias, gracias porque están aquí. Un libro, ya sé que es una, una... Ah, es algo insoportable que alguien haga algo como lo que estoy a punto de hacer. Me disculpo de antemano. Pero yo sí quiero hablar, no es un libro en particular, es una atención que tenemos que tener. Me traje de mi archivo personal, estas. Estas son revistitas, revistitas viejitas. Esta es una revista que se llama Movie Goer. Salieron muy poquitas de estas. Esta particularmente es de 1961, sí, no, 66. Aquí dice Summer, 1966. Esta se vendía en Nueva York. Y se hacía con muy poquitito dinero. Costaba un dólar y hasta te pedían donaciones. Y bueno, si la ves así, esta es una impresión, una edición. No sé cuántas se hicieron en su momento. No duró mucho, pero esta revista, por ejemplo, trae este nombre maravilloso aquí. A ver si lo alcanzan a ver. ¿Está fuera de foco? Foco, 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 foco. No, bueno. Pero está al revés, sope. Bueno, trae aquí, entre otras cosas, un artículo que escribió Roland Barthes. Es un articulito que escribió sobre Greta Garbo, sobre el rostro de Greta Garbo. Y estamos hablando de 1966. ¿Cuánto tiempo después de Ninochka? Este, en fin. Este, esta es parte nada más. Todo esto es una parte muy pequeña de una colección de revistas que por obra y gracia del Espíritu Santo, y mira quién lo dice, llegó a mis manos por un cineasta local que ya falleció, falleció desde hace mucho, ya desde hace buen rato, hace unos 15 años, más o menos. Pero él era ya de las primeras generaciones que hicieron cine en Monterrey. Este, él incluso se dice, no confirmado, que llegó a trabajar en alguna película con Fellini. Se dice, quién sabe. Este, pero bueno, el caso es que Gerardo Garza Fausti, él estuvo aquí mucho tiempo. Cuando muere, mucha de su, de su, de su colección de libros de cine y demás se repartió por aquí y por allá y afortunadamente a mí me cayeron algunos de sus libros. Este, y entre ello estas revistas. Esta de nuevo, me remonto a esta, Movie Goer. Esta, yo pasaba por una crisis creativa como todo el tiempo, como supongo todos los que están ahorita conectados habrán pasado por alguna de esas. Particularmente en febrero del, del 2019, el año pasado, febrero 2019 y siempre me pasan las fechas del Festival de Cine de Berlín. Siempre. Las crisis más feas me pasan en esas fechas. Estaba yo muy triste, no había mucho trabajo como freelancer. Si eres freelancer, sabrás que pasa eso. Hay domingos que trabajas 26 horas de corrido, literalmente 26. Y hay de pronto miércoles en los que a las 11 de la mañana estás leyendo a un amuno. A las 11 de la mañana en miércoles. ¿Por qué? Porque así es tu vida aparentemente. Entonces, en una de esas me senté y tomé una revista al azar. Fue esta. Y me encuentro, por supuesto, lo primero, ¡ay, sí es cierto! Esto trae un artículo de Barthez, hay que leerlo y lo lees. Y, ¡oh, sí! ¡Wow! Muy interesante. Pero luego lo seguí leyendo y me encontré con este artículo de aquí. Aquí. Document. Habla sobre una... sobre una película muy independientosa que se hizo en Nueva York, que vio esta persona. Por aquí tenía... Por aquí tenía separados. Separado el pedacito que dije, ¿qué película es esta? Quien lo escribe, Peter Goldman, no es irrelevante para este propósito, pero habla sobre una película que se llama Echoes of Silence. Y lo primero que comienza a decir que no puedo encontrar aquí en dónde está escrito eso, comienza a decir que él no había visto ninguna película que se le pareciera. Habla maravillas. Y así es como empieza, pero no lo puedo encontrar dónde dice eso. Así es como empieza, diciendo, nunca había pensado que así se podía hacer una película. ¿Sabes? Y me llamó mucho la atención, más allá del autor de este artículo, ¿cómo llega esta película a este reviewer, a este escritor, a esta publicación en donde publique también Bartés, o Bartés, o como gustes, este... Y más allá de eso, ¿cómo, qué impacto le generó a este crítico en ese momento, junto con todo lo demás que hay en esta revistita, para que él diga, ¡guau! Nunca había visto una película así. ¿Sabes? Acto seguido, leí el artículo completo que es relativamente corto. Acto seguido, busco a un amigo que es un bucanero del internet, del cine. Es un amigo que se sabe películas de Nollywood, las dobla. O sea, se sabe los diálogos, Nollywood, películas que hacen en Nigeria. Se lo sabe. ¿Sabes? Le pregunté que dónde puedo conseguirla, me contestó, literalmente en 15 segundos, me la envió. ¿Sabes? Oye, estoy buscando esta película, Echoes of Silence, este, pa, 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 me contestó en 15 segundos, y en 15 segundos me envió el link para descargarla de un servidor secreto que él tiene, oscuro. La bajé y la vi esa misma tarde. Y esa película, al terminar de verla, fue la que me aventó este... a hacer la película que hice el año pasado. ¿Sabes? Solo gracias a ese miércoles a las 11 de la mañana que en lugar de estar leyendo a un amuno o viendo Better Call Saul, que nunca hago eso durante el día, este, tomé este al azar. Simplemente lo pesqué ahí, me di cuenta, o sea, de una, de un montón de estos, de un montón similar a estos. O sea, este, por ejemplo, esta es una publicación, una revista que se llama La Vente Seine, San, este, es una revista francesa, de crítica francesa, desde el 61. Eh, no es caída de cinema por la relevancia histórica que tiene, pero, es justo después con los franceses y estos no se llevaban muy bien con los otros. Este, una revista que finalmente después desapareció, pero de estas, por ejemplo, puse un chorro y si quieres consultar algo de eso, te vas para allá. y al mismo tiempo, también tengo una colección maravillosa, aquí está, International Film Guide, desde el 64, que es este, todo hasta acá, hasta 1993. Una, un almanaque de crítica cinematográfica del Variety. Y si lo lees, pues sí, ves que no ha cambiado mucho el Variety, siempre con su tono gringuísimo, pero, es interesantísimo, por eso es que quise escoger esta aproximación, no un libro en particular, ni siquiera una colección, más una declaración de la importancia que tiene la consulta histórica, este, en este sentido. hay un principio desafortunadamente más académico que científico o romántico, epistemología, ¿cómo sabemos hoy lo que sabemos? ¿Cuál es el caminito de migajas de conocimiento que nos trae hoy, ahora, a lo que sabemos, entre muchas comillas, o a lo que se sabe? este, y para mí es básico hacer ese trazo histórico de hoy, de hoy para atrás, hoy, nuestro más cercano lenguaje cinematográfico que consumimos son las historias del, del Instagram, este, eh, los memes, es el pam, 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 pam cosas dentro de 20 años, ¿sabes? Porque no está en físico. Nos va a costar mucho trabajo hacer ese trazo para que, para un día llegar al día de hoy y que hoy es historia. Hoy es 2005. Intenta encontrar un registro del 2005 en internet. Solo porque sabes que está ahí lo vas a poder encontrar, ¿sabes? Solo porque sabes que está ahí o muy probablemente solo porque sabes que está ahí. En fin, entonces, me interesa mucho hacer esa declaración porque además, estas son críticas, por ejemplo, de películas con cierta relevancia o que se les vio cierta relevancia en su momento. Cuando consultamos estas revistas, estos almanaques de, estos que están aquí abajo, estos almanaques de crítica, lo que estamos leyendo, de entrada, no solo es la elegancia que caracterizaba a esos críticos old school, o que hoy son old school, este, críticos que comenzaban a reconocer la existencia del autor, pa, 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 pa. Esta revista, esta revista es la número 3 y es de 1966. Esto es de dos años después de aquel famosísimo registro entre Fritz Lang y Jean-Luc Godard, de Dine Sargale, Bebé, donde hablaban justamente sobre la autoría cinematográfica. Entonces, estos dos años después, este, lo que consultamos cuando consultamos historia, esta historia, es que se estaba pensando sobre X o Y película en su momento, cómo se le veía y en qué circunstancias, por supuesto, los sesentas tempranos, tardíos los cincuentas, pa, 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 pa. Eran tiempos en los que todavía estaba vivo Osu, estaba produciendo Osu, Hitchcock, por supuesto, pa, 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 pa. Y todo esto es tiempo antes de, esto incluso es antes de, Naranja Mecánica, por ejemplo, de 2001, me dicen el espacio. Entonces, me parece de suma y extrema importancia no solo revisitar estos archivos, reflexionar sobre ello, qué se hizo entonces con la circunstancia en la que, en la que, en la que estaba el planeta, entonces, este, pero además transportar esa, esa atención a lo que estamos haciendo hoy, a, a nuestra contribución, a ese caminito de, de migajas, este, para el, para el futuro, ¿sabes? Este, y eso a mí me parece muy importante. Hoy somos, somos historia, todos, en mayor o menor medida, tú y tú y tú y tú y tú son parte de la misma historia, de la, del mismo, de la misma playa, ¿sabes? Del mismo océano, de lo que alguna vez fue, el tiempo que se tomó Bartés para escribir sobre el rostro de Garbo y la importancia en el entonces imaginario colectivo, ¿sabes? Y eso es una, eso es algo que me tiene sumamente preocupado, no veo mucho cineasta o artista preocupado por, por esa huella cultural, yo veo mucho artista preocupado por el impacto actual, inmediato, por la vanidad, que no tiene nada de malo, este, todo con medida, eh, pero, muy pocos preocupados por el archivo que estamos dejando, eh, hay mucho que conocemos de, eh, culturas, eh, ancianas, y no tan ancianas, más por el arte que, que, que hicieron sus artistas, que, eh, que por cualquier otra cosa, incluso casi hasta que por su arquitectura, por ejemplo, que esa la, la tocas y la ves y puedes, eh, derivar muchas cosas de cómo vivían nada más de estudiar su arquitectura. En fin, ya me estoy extendiendo, Michelle, párame, por fa, méteme freno, si no le sigo, güey. Este, lo que hace es que, eh, por favor, hay que, es buena idea que como artistas nos preocupemos por la, eh, historia del arte en este sentido, en la, en la huella que vamos dejando, ¿sabes? Este, en la huella que vamos dejando como, como artista, como, como artista personal, eh, y como comunidad de, de, de artistas, nuestro, nuestro legado no puede ser, que también es vanidad, por supuesto, pero no, nuestro legado como artista es cuestionable, por lo menos, debatible, la idea de que tu legado sea una cuenta de Instagram, güey. ¿Sabes? Este, tiene que haber una, una relevancia mayor para ello y por eso es que decía hace dos meses miércoles y los estén, los sostenía entonces, los sostengo ahora, eh, la, la, sobre la mortalidad de la, de la fotografía hoy. El cine es otro asunto, pero la mortalidad de la fotografía incluso quizás sobre, sobre tantas otras disciplinas artísticas. En fin, Michelle, ya párame, ya, cállame, ya, pum, ciérame el micro, ya. Muchísimas gracias, qué chido, qué chido que nos muevas el tapete hacia las revistas, ¿no? Hacia, eh, apertura, hacia la cantidad de revistas que saben ser sobre fotografía o sobre cine y que, por supuesto, lo que generan es una marca en la memoria. Yo no me quiero extender, yo no me quiero extender demasiado, agradezco la, la recomendación y solamente te quiero hacer una pregunta, ¿de quién es Echoes of Silence? ¿Te acuerdas quién es el director? Sí, ahorita te digo, se me fue, tiene un nombre así súper, súper típico. Y si no, el único que conoce Amazon, lo puede encontrar en tres segundos. Eh, se me fue, ah, me puse en el, en el Spite Light. Este, ah, Echoes of Silence, ahí voy, vato. Es la del 65, ¿verdad? Sí. Peter Emanuel Goldman. Hey, Peter Emanuel Goldman, así es. Perfecto. Este, mira, aquí está, ya lo encontré, es que la estaba regando, eh, ya lo encontré, perdón, rapidísimo, en inglés, se los voy a leer en inglés, ¿va? Disculpen la, la pronunciación. Chequen lo que dijo este, este crítico, checa. Sometimes, a film appears which is like no others. Echoes of Silence, an 18-minute silent film by a young photographer named Peter Emanuel Goldman, received several showings and some acclaim in New York last spring. En dos oraciones, en la primera, wey. Sometimes a film appears which is like no others. Estamos hablando de Nueva York en el 66, wey. Lo que no habías visto en Nueva York en el 66 como crítico de cine, foto y arte, ¿sabes? Wow, lees esto, tienes que leerlo, ves un nombre que no te hace eco, ¿sabes? Este, y además Echoes of Silence, un título hasta, hasta feo, por si, ¿sabes? y el, 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 el director Peter Emanuel Goldman, ¿te suena? No, ¿sabes? Pero, este crítico, la primera oración, sometimes, a film appears which is like no other. Tengo que ver eso, wey. Qué chido. Tengo que ver eso, ¿sabes? Este, en fin. Pues gracias otra vez, querido carnal, eh, aprecio mucho eso. Y, el mercado del arte. Eh, yo creo que, ni siquiera voy a dar una introducción, yo espero que todo el mundo haya leído, y haya visto los links del trabajo, eh, de Ricardo Guzmán, que además es colega nuestro, es cercano, vive aquí en Guadalajara, produce muchas cosas, es una persona muy activa. Y Ricardo, te voy a dejar el micrófono, porque, porque lo que diga yo, no va a servir de nada. Eh, y yo tengo una pregunta para empezar, eh, y me gustaría saber cómo, cómo lograste colocar tu primer obra, eh, de arte, en el mercado del arte. Pues fíjate que la primera obra que vendí oficialmente, la, eh, y, y creo que a partir de ahí todo funcionó así, un coleccionista me buscó, vio, vio una exhibición mía en un museo, y este coleccionista, al que sigo viendo, que es, de hecho, él, él, han probado las hamburguesas, las Trips Burger, están en andares y en, son una, son una joya esas madres, en la Jijic, este, bueno, el dueño de Trips Burger, es un, un cuate de Los Ángeles, me buscó para, porque vio mi expo en una galería, en un, en un museo, y, y él fue y me buscó hasta donde yo trabajaba en ese entonces, y, y me localizó, no, no hablaba ni pie o de español él, y él, y él adquirió las dos primeras piezas que vendí, en toda mi vida, este, y a partir de ahí, casi siempre funciona así, o sea, el cliente, me busca a mí, ya sea a través de la galería, o personalmente. ¿Y cómo llegaste a, a exponer? ¿Sabes? Me imagino que ya cuando expones, tienes un, un activo que las, que las personas, te vean, vean tu trabajo, pero, ¿cómo llegaste a colocar estas primeras obras en una exposición? Esa fue tu primera exposición, y si no fue tu primera exposición, ¿cómo llegaste a la primera? Bueno, aquí como siempre les debo nada más que pura honestidad, yo, eh, hasta, o casi siempre, pues, digo, no he, no he rechazado muchas exhibiciones, pero casi siempre a todas las que me, a donde me invitan voy, a donde no, no. O sea, yo voy, o sea, yo expongo en todos lados donde me invitan, este, no soy muy, no soy muy elitista, ni, ni muy selectivo, ni, ya últimamente sí he fallado algunas, este, pero por cuestiones de chamba y de tiempos y así, pero yo, yo que siempre a todas digo que sí, entonces, desde que estoy estudiando, estoy exponiendo, ¿no? O sea, en colectivas y etcétera, etcétera. Mi primera individual, oficialmente, fue en Casa Scorza, mucho antes de que yo, de que yo siquiera tuviera alguna participación en ella. Esa fue mi primera individual, eh, y, ¿cómo le hice? pues me, yo, eh, me, digamos que me pidieron un portafolio, yo mandé un portafolio de un proyecto que justo me acabo de reencontrar con él, por ahí en unas impresiones análogas, en estos días de estar reencontrándome con negativos y con cosas así, y me pidieron el proyecto y a los dos días me dijeron que si lo tenía listo para exponer y yo, como siempre, mentí y dije que sí. Entonces, pues, este, expuse. Y en chinga, ¿no? O sea, hacer todo en chinga, en chinga, en chinga, porque pues hay que decir que sí. Así. Entonces, pues para, para mí siempre es más importante exponer museos, ¿no? O sea, eso es lo más importante, ¿no? Los museos, porque las galerías son otra cosa que yo creo que ahorita hablaremos de eso. ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta? Paco, ¿quién? ¿Quién quiera? Bueno, yo, Paco, este, levanté mi manita. Este, creo que, creo que el arte, digo, el mercado del arte siempre es como muy extraño, ¿no? Acercarse a él. ¿Cómo acercarse? ¿A quién, a quién buscar? O sea, realmente, eh, es una ruta que quizás no todos, eh, conocemos, Ricardo, quizás tú por la manera en la cual te desarrollaste, tenías esos contactos naturales, pero, ¿hay que buscar un curador? ¿Hay que tener un editor? ¿Hay que trabajar solo? ¿Cuál es la recomendación para poder llegar y decir, mira, tengo esto, presentarlo, y que pudiera resultar de interés para el mercado, del arte, ¿no? Más en fotografía. Como 20 preguntas, carnal, juntas, este, pero, también, o sea, fíjate, primero, eh, yo entiendo el mercado como una cosa muy diferente a las ideas, ¿no? O sea, el mercado es dinero, es, es este, compras, ventas, flujo, pose, o sea, a veces pose, pose así, falsedad absoluta, etcétera, etcétera, ¿no? Este, yo, te voy a ser muy honesto, yo, yo, yo nunca busqué a nadie, o sea, yo, yo no, no nací con los contactos, este, yo, yo no tengo una familia de, de, yo no vengo de una familia de adinerados, la verdad, ¿no? Soy, soy de un barrio, de un barrio muy bajo de aquí en la ciudad de Guadalajara, donde, donde un día ibas a jugar básquet a la unidad y te encontrabas un compa amarrado de las, de, de las, de las rejas muerto, ¿no? O sea, era así como muy, muy común y, bueno, tampoco así muy, no, no diario, pues, pero cada 15, 21 días y, y lo que a mí me sucedió es que siempre fui muy terco con mis ideas, ¿no? O sea, siempre he seguido mis, mis ideas, mis proyectos, antes de siquiera pensar en venderlas, ¿no? O en que cuesten, o en que, o que alguien pague dinero por ellas. Entonces, este, en ese sentido siempre fui así hasta que en algún momento una galería me buscó a mí. Y, y a partir de ahí siempre fui, o he tratado de ser como muy honesto en el sentido de, que es lo que les digo, siempre digo que sí. O sea, sabes, no, no soy, no soy muy estricto con, o sea, soy muy estricto con mis proyectos, pero no soy muy estricto en cosas de ventas, en, en ondas así, ¿no? si hay que tener un curador, si hay que confiar más bien, no hay que tenerlo, porque yo no soy dueño de ningún curador. Este, si hay que, si hay que confiar en, en, en otra gente, hay que mostrar las cosas, eso es fundamental, estar mostrando, 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 que la gente vea, que la gente conozca lo que hace, es que, que, que estés abierto a, a, a recibir críticas, y a que te estén partiendo la madre, y saber que no es personal el pedo, o sea, que es, pues que es, es como en el, como en el, como en el, como en el fútbol, o en el básquetbol, Cuando sales de las rayitas estas, que rodean la cancha, pues todos somos compas, y adentro uno se escupe, y se da codazos, y, y patadas, y lo que sea, pero no, 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 de ahí no pasa, ¿no? Entonces, estar sometido a revisiones, todo el tiempo, ¿no? Eso es fundamental, y sí confiar en los curadores, que, que, cuando es un curador, el que está trabajando, es porque sabe lo que hace, ¿no? Cuando alguien, fue designado, para ello, ¿no? Entonces, confiar en las miradas de otros, sí es, sí es bien importante, ¿no? No, no sé si respondí, o si me faltó algo. Bien. Alguien más levantaba la mano, no, no vi. Ah, Edgar y Adriana. Adriana, sí, Edgar. Dale. Hola, ¿cómo están? Ya. Ahí está. Qué onda, Ricardo. Oye, ¿cómo sabes cuánto cuestan tus fotos? ¿Cómo le pones el precio? Vengo preparado. Es un pueblito chiquitito, que cuando quieran caerle a las tostadas y al ponche, ojalá que se animen, están muy ricos. Y acá sí que nos han invitado, pues, a exponer, y de repente hasta subastas y eso. No sabemos, ¿cómo le pones el precio a tus obras? Sí, venía preparado para esa pregunta. ¿Sabes qué? Es como un, como cuando aplicas a una chamba, o sea, cuando sabes qué sueldo pedir, ¿no? ¿Entender? Este, ¿cómo sabes qué sueldo pides? Pues, lo defines a partir de tu experiencia, de tu currículum, de dónde has estado, por dónde has pasado. O sea, alguien que ya gana un dineral, es porque su currículum está detrás de él, ¿no? Muchas veces las piezas pueden, en el mejor de los casos, o en el más honesto, pueden, pueden tasarse en vacial a tu trabajo de, de hasta entonces, ¿no? O sea, a tu currículum, a cómo lo has hecho. Luego ya en, en esta parte de la falsedad y de la, de la, de la pose y de la, este, de la especulación, esa es la, la gran palabra de la especulación del mundo del arte, este, depende mucho de eso, de una especulación, de un mercado. O sea, un, una pieza mía, de repente vale, vale mucho más porque, porque se vendió en, en mucho más, ¿no? O sea, alguien quiso pagar eso. No sé si me doy a entender con, con eso, ¿no? O sea, tengo unas piezas que, bueno, ahorita yo no defino por completo mis, mis, mis precios. Ahorita los precios se, los definimos entre la galería y yo. En el, en casi todos los casos, en casi todos los casos, hay cosas que no, que las regalo o las, o las vendo bien baratas o así, porque ese es el trato con la galería, que también es un tema ahí interesante. Y, y este, entonces, lo, lo define un poco el currículum y, y mi galería constantemente me, me están diciendo, oye, hay una subasta, hay un proyecto tal y, o un proyecto de exhibición con venta, con no sé qué, con no sé qué, en el que te conviene estar, ¿no? Y, aunque me dé hueva, aunque a veces, yo, yo soy así, o sea, soy huevón por, pues, por naturaleza. Y, aunque me dé hueva y aunque yo diga, no, es que cómo voy a estar en eso si, si está, o sea, no conozco a nadie, no, así, ¿no? Y, y estoy, y de repente alguien termina pagando tres, cuatro veces lo que yo pensaba que costaba una pieza, y, entonces, la galería decide que esa pieza empieza a costar más, ¿no? Y, pero tengo una, una formulita que es con la que yo empiezo, que creo que les puede servir mucho. Saco mis costos de producción y los multiplico por cuatro. Y, y eso es el mínimo, eso es mi mínimo, o sea, yo empiezo con ese mínimo, con los costos por cuatro, porque es, te lo voy a decir bien honestamente, es los costos, vuelvo a hacer una, ¿no? luego recupero otro tanto, y estos dos son, son de una inflamación de genitales mía. O sea, porque yo digo, ¿no? Sí, claro. Y, y, y así defino, es costos de producción por, por cuatro, y ahí empiezo, o por tres, depende si está muy cabrón el asunto, por tres, así. Muchas gracias. No, gracias, gracias a ti. Por ahí está Edgar Hernández, con la mano levantada, todo tuyo el micrófono, Edgar. Gracias, Mitch. Oye, Paco, buenísima pregunta, y gracias también a Adriana y Edgar, por lo que le preguntaron a Ricardo. Yo, yo me voy a ir un poquitito antes de, de llegar a ese punto, Ricardo, y yo quisiera preguntarte, ¿cómo nos recomendarías preparar un portafolio de lo que nosotros tenemos, como para, como para poder llegar y decirle a Michelle, a Luis, a Paco, mira, esto es lo que tengo, cabrón, ¿cómo ves? Y, y ya de ahí a lo mejor dice, ah, mira, yo tengo un cuate que en tal lado a lo mejor le interesa esta madre, pero, sí, me gustaría conocer tu, tu punto de vista en eso, mi hijo. Sí. Gracias. Yo, con mucho gusto les cuento eso, o sea, yo, yo soy, yo soy súper minimalista, o sea, yo, yo, yo armo PDFs, este, armo PDFs por proyecto, ¿sí? Y, el, el, el tema conmigo es que mis proyectos, eh, son como un buen penal, fuerte raso y colocado, o sea, yo hago proyectos cortitos, ¿no? Este, hago proyectos de, de ocho fotos, diez fotos, cinco fotos, o sea, hago cosas muy, muy cortitas. Y mi proyecto más grande, sí, cabrón, estuvo 45 piezas, la de una expo que estuvo en el Musa hace unos años, este, pero porque el Musa me obligó, cabrón, o sea, porque el, porque hubiera sido el colmo que me daban esa, una salota para mí solo, y yo llegara con ocho piezas, bueno, así como un chicharón, en medio del, del, de toda la sala, ¿no? Y, y yo hago PDFs con fondo neutro, donde se ve muy clara la pieza, con su ficha técnica, este, y hago PDFs por, por proyectos, ¿por qué PDFs? Porque los mandas por correo y se van muy fácil, este, si escribo, escribo mucho, digo, o sea, no, no escribo cosas larguísimas, pero si hago textos, tengo una cosa que se llama Artist Statement, que es, pues, una, una declaración del artista sobre, sobre mí, y sobre cada proyecto, que son dos formas de funcionar con el, con el Artist Statement, o sea, un pequeño texto, donde explicas de qué se trata el proyecto en el que estás, del que estás hablando, ¿no? Este, cada proyecto, a mí me gusta compartirlo con alguien, que, que yo reconozco que puede saber más que yo, del, del tema en el que estoy trabajando, porque yo también voy, ahí como, maquinando muchas ideas y muchos temas, y a veces un proyecto sobre una cosa, y a veces luego otro sobre otra cosa, y así, ¿no? Y hago documental, ficción, este, video, audio, dibujo un chingo, o sea, voy por todos lados, entonces, de repente, me acerco a un experto, a dos, en ciertas áreas, y les pido, y dialogamos, nos echamos ahí un café, y otro, y otro, y otro, y, y los convenzo de que escriban para, para el proyecto algo, entonces, mis, mis, este, portafolios, es proyecto, un par de textos cortitos, uno mío, y uno de alguien más, sus fichas técnicas, y de vez en cuando, propuestas de despliegue, cuando el proyecto es para una galería, o algo, o sea, propuestas de montaje, de cómo se presenta, que eso también para mí es muy importante, pero, y con gusto, les puedo mandar un portafolio ahí, que se los mande Michelle, pronto, para que, para que lo usen de ejemplo a mí, no. Ah, eso estaría a poca madre, muchas gracias. Con, con mucho gusto a mí, yo encantado de, o sea, yo, yo no, no vine aquí a guardarme nada, en el mundo entero. No, qué chido, no, gracias, digo, la verdad, ayuda bastante. Gracias, viejo. Nora, todo tuyo. Muchas gracias, Michelle, hola a todos, buena noche. Yo tengo tres preguntas, la primera, del portafolio que mandabas, que compartes, en las fotografías, les sueles poner, no sé, alguna, no sé, tu nombre, en alguna esquina o algo, o las pones tal cual limpias. No, del portafolio que les voy a mandar, no, nunca pongo sellos de agua ni nada. Ok. Nunca, nunca, te voy a decir porque los odio, los sellos de agua. Se ve horrible, la verdad. Sí, me, me súper cagan, esa es la definición más precisa, me cagan machín. Y, y nunca pongo nada en mis fotos, nada, nada. O sea, de hecho, este, mis fotos al frente son, pues, las impresiones, o sea, la impresión, cuando hago así tal cual, es impresión. Y a la, y a la vuelta, yo pongo unas, unas, unos diseños que con gusto se los comparto también. O sea, no tengo nada aquí así, pero déjame ver si, es que tengo aquí cosas que tengo que entregar pronto. Tengo unas, ¿Lo perdieron igual que yo? Aquí estoy. yo sí lo estoy viendo. Y escucho. Yo, yo también. Yo estoy bien. Sí, bien, todo bien. Este, en redes sociales es igual, o sea, lo manejas de no poner ninguna. Por ejemplo, cuando ibas a exponer alguna fotografía, que los mismos curadores que participan en ese proyecto, te dan su visto bueno, o sus comentarios respecto a tu fotografía. Pero si no se participa en una exposición, o en la exposición donde estás, no ha habido curadores, ¿qué curador se pudiera uno acercar para que le dieran esa crítica constructiva del trabajo que tienes? ¿Qué hace? Sí, bueno, casi siempre cuando estoy en una exhibición, es un curador por exhibición, ¿no? Y ese curador es el que me invita a participar en exhibición, o el director del museo o algo, y así, ¿no? O sea, hay varias formas como de trabajar. Hace un año y cachito, el director del Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí me contactó para que exhibiera allá con ellos, ¿no? Entonces, ahí lo que yo hice es, yo me puse en contacto con un par de curadores que son amigos míos de hace muchos años, que viven en Nueva York y que conocen bien, bueno, uno de ellos, este, Viridiana Salas, conoce perfectamente mi trabajo, y otro cuate, Rodrigo González, él es, pues, vive en Nueva York, y él no conocía bien mi trabajo, pero es un especialista en foto. Entonces, yo me puse en contacto con ellos y los invité a curar la exhibición. ¿Qué es curar la exhibición? Agarrar todos mis tiliches y decir, estos van con estos, estos con estos, estos con estos, porque encuentro diálogos que tú, que tal vez yo, yo no había visto y encuentro cosas que tal vez yo ni siquiera había tenido en mi panorama, y ellos arman un discurso nuevo a partir de mi, de la misma obra que, que, que yo ya tenía, ¿no? esa es más o menos la función de un curador desde mi punto de vista. Si, si, si estás en un expo y, o si no estás, o si quieres estar, o si quieres contactar a un curador, no necesariamente es un curador el que te va a hacer una crítica. Arma un portafolio y se lo mandas a Michelle, y luego se lo mandas a Luis, y luego se lo mandas a Paco, y empieza, este, a, pues a, a que te partan la madre, o sea, honestamente. En el buen sentido. Sí, 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 o sea, a que te den unas cachetadas y unos agarrones que te digan, no, esto no es así, esto es así, y busca a los que, a los que están un poquito más arriba que tú, o que los respetes, o que te guste su trabajo, y les, oye, tengo estas fotos, tengo estos proyectos, ¿cómo los ves? ¿Qué piensas? Este, dame un norte, ¿tú qué opinas? Estoy seguro que nunca nadie opina lo mismo, ¿no? Pero eso no significa que, que uno está malo, que otro está bien. Cabezas, somos un chingo, o sea, cada cabeza un mundo, imagínate, ¿no? Entonces, más bien, acércate a todos esos, este, el destino sí me ha llevado, de mi barrio este bajo, a, a ser muy amigo de unos compas que de repente son, son curadores chidos en el mundo, ¿no? O sea, ahorita, un cuate que curó una de mis, de mis primeras expo, tal vez la, la que más quiero, y es, y, pues, somos compas de piquete de ombligo y pellizco de nalga, sí, es Humberto Moro y es el, el curador del Tamayo ahorita, ¿no? Entonces, angas y mangas nos han llevado a estar juntos, pero, pero es porque éramos compas ya desde la escuela, desde, qué sé yo, ¿no? Y, pero es eso, como acercarte con toda la humildad del mundo a que te pongan unos chingadazos. Ok, muchas gracias. Y ya la última pregunta es, mencionabas que, bueno, así como se hace un currículum, por ejemplo, en el área laboral, este, pues, hay más o menos, en tus conocimientos, tú sabes cuánto valdría como tu, tu material. Pero aquí, por ejemplo, es como más ambiguo, digamos, no sé, a lo mejor un trabajo de, no sé, administrativo, pues, hay una, hay un margen ya estipulado en el comercio, en donde hay un, una línea, no sé, que empieza a lo mejor de 6 mil hasta 20 mil pesos, más o menos, entonces ya tú sabes que dependiendo de tus conocimientos, puedes irte a uno u otro lado. En este caso, por ejemplo, es la cantidad de las exposiciones, la cantidad de los premios que tienes, lo que vas sumando, pero ¿cómo le puedes dar, o sea, como aterrizar los números? No hay como. ¿No hay como? No. ¿El cual? No, este, te, te mentiría, ¿no? O sea, te mentiría machín. Por eso yo, yo empiezo con esa formulita, o sea, el costo de producción por 3, y, y luego si, si, si de repente haces costos de producción por 4, y te siguen comprando, pues por ahí vas bien, ¿no? Este, eh, sí, no, no hay un, no hay una fórmula, ¿sabes? Y, o sea, eh, mira, yo, yo he pasado por, por, yo y mi, este, y mi, y mi experiencia, me han dicho que no hay que ser muy careros, que es deshonesto, o sea, no sé si ubican esto del, el fair trade, ¿no? O sea, hay veces que el arte es una mamada, y están, o sea, hay gente que vende carisisísimo sus piezas, y dice, este güey, qué pedo, o sea, en qué momento este cabrón que es, tiene tres expos, y vende una, una, una pinturita así de 40 por 40, y la venden en, en 3 mil dólares, ¿no? Entonces, a veces el ego gana, pero no, hay que ser bien honestos, y empezar con una formulita fija, y de ahí ver cómo va subiendo, y si te puedes asesorar con la gente, o sea, con mucho gusto un día me dice, oye, yo digo, no nos conocemos, es más, no tienes ni video. Ay, sí, estoy andando en fachas, pero sí me gustaría tomar como, la palabra, y que sí me asesorara. Claro, 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 o sea, yo, yo, o sea, yo, les digo que no, no vengo a guardarme nada del mundo, o sea, yo con mucho gusto, ah, pues mira, yo he hecho esto, esto y esto, y me gustaría saber por dónde empiezo, por dónde, pero así, con muchísimo gusto hago eso, y estoy a la orden, pues o sea, no hay, este, el que me conoce más es Michelle, sabe que estoy aquí, estoy al tiro, entonces cuando necesites algo así, pues nomás me echas ahí un mensajito, y listo. Está al tiro, y es una persona sumamente ocupada, y movida, y activa, así que aprovechen cuando les digan que sí. Paco, esto al tiro. Mauricio Espinosa tenía una pregunta desde hace rato, por eso levanté la mano, y yo nada más quisiera, aprovechando que Ricardo está poniendo esto, creo que sería, valdría la pena hacer una lista de contactos, en donde nos podamos contactar, porque obviamente, creo que todos tenemos obra que nos gustaría, sea despedazada, ¿no? Entonces, ahora sí que más bien les he dado la oportunidad, palabra Mauricio, porque prácticamente ya preguntaron lo que iba a preguntar yo. Mauricio. Gracias. Yo también tengo dos preguntas. Primero, quisiera preguntarte, Ricardo, ¿cómo es que haces una aproximación más profesional a la hora de exponer? Yo tengo dos exposiciones personales ya de una misma obra en diferentes espacios, en donde invité a todo el mundo que pude invitar, porque dije, pues lo chingón es que la gente vaya a verlo y ya, pero muy poquita obra se vendió. Entonces, la pregunta va más en cómo haces esta aproximación a un mercado ya un poco más consolidado en el que existe compra-venta más sólida. Estás en el mero pedo. O sea, bien difícil vender solo, ¿sabes? Por eso las galerías existen. O sea, una galería es otra cosa que un museo, ¿no? O sea, cuando, para mí lo más chingo del mundo es exponer museos. En el museo, digamos, es el río de las ideas, ¿no? Y los conceptos y todo es hacia las ideas, hacia lo que a mí me gusta más, ¿no? Hacia el contenido, hacia las ideas, hacia el feeling, hacia el diálogo, hacia eso, ¿no? Las galerías son una empresa, una empresa que se dedica a vender. Y yo les recomiendo y me lo repito todos los días cuando me enojo con los galeristas, que les tengan un chingo de respeto a los galeristas, ¿no? O sea, los galeristas a veces son unos hijos de la chingada y a veces no. Pero son weys que saben vender. Y yo he trabajado con varias galerías y en algún momento, por ejemplo, una galería con la que ya dejé de trabajar hace un rato, pero era un muy buen compa que, que, puta, tenía la sonrisa de boys like girls, ¿sabes? O sea, así súper, súper bien vestido, llegaba en un pinche carrazo a las juntas. Luego pasaba por mí para evitar pedos y llegábamos en su pinche carrazo y el güey le vendía y tenía los conectes, porque él sí venía de una familia de lana y tenía los conectes en todos lados. Entonces ellos son, él es el que vendía. O sea, nomás te digo que inauguramos en una expo en Miami con él y me llevó y entré a un bar de esos donde van las Kardashian y esas madres, de esos antros así mamoncísimos, que yo no quería ir, pero pues me dijo, pues vamos, y llegaban los pinches maceratis y los carros así. Y yo entré así con permiso. Ah, sí, bien. O sea, entre la gente, güey, Claro. Me la puse muy mal, la verdad, pero, pero este, ellos venden. Entonces estaría bien chingón como, como empezar a conectarse con esa gente que son los que traen a los, a los clientes pesados, así, ¿no? Si no, pues lo ideal es empezar a generar un mercado y empezar a generar nuevas formas de comercio en el arte, ¿no? El, el micro coleccionismo que está muy de moda, empezar a organizar expos entre varios y, y tratar de vender tal vez entre nosotros, que eso es lo que activa la economía en el mundo del arte. O sea, con que algo se venda se empieza a mover, a mover, a mover, a mover. Este, y, y si uno no tiene las plataformas, empezar a generarse sus propias plataformas. Eso está súper chingón. No sé, si, si no hay lugares donde exhibir aquí en Guadalajara foto, pues hay que inventarnos un lugar, ¿no? A huevo. Chingón. Y, segunda pregunta. Este, curiosamente yo, yo conocí tu trabajo, no por lo que nos mandó Michelle, sino porque ibas a dar un taller de retrato contemporáneo en una escuela, esta la de FOSS. Ah, esa es mía. Me inventé ese lugar. A huevo. Ah, mira, qué locura. Este, y, y yo, yo no ubicaba, o sea, yo no te ubicaba visualmente, entonces en la primera fue así como, ah, pues él es Ricardo, ¿no? Buena onda. Pero entonces, o sea, sé un poquito de tu trabajo y quisiera preguntarte cómo, si hay, existe como un parámetro en donde cierto género de fotografía es un poco más vendible, en cuestión de números específicamente, que otro género, ¿no? O sea, porque creo que hay muchos, hay muchos fotógrafos que hacemos este documental, hay muchos otros fotógrafos que hacen abstracto y toda esta red, esta red de géneros. Quiero saber si existe un parámetro de cuál es más vendible y cuál no. Sí, no, no hay. No hay, este, no, no hay, o sea, pues que te digo, el, hay una lista de los fotógrafos que venden más caro, o sea, los que venden la foto más cara que acá se está actualizando, pero siempre queda Gursky, por ejemplo, ¿no? O sea, Andrés Gursky siempre está en, si no es el uno, es el dos, pero también es el cuatro y también es el siete, ¿no? O sea, siempre tiene tres piezas ahí en la, en la lista de los que venden más caro, ¿no? Y, y él hace paisaje, documental, o sea, este, y luego contra él está Peter Vick, o sea, que el güey es, es un paisajista y él está en el uno y a veces está en el dos y luego lo sube Gursky y así están nomás cacheteándose ellos dos. Entonces, no hay, o sea, todo se vende en este mundo. Sí, está muy cabrón que, que cierto nivel de coleccionistas, más bien hay que saber a qué mercado llegarle, ¿no? Pero sí está cabrón que un nivel de coleccionistas quiera, quiera el, el, el premio World Press Photo del negro con la bota aquí, ¿no? O sea, está difícil poner eso en una sala. Entonces, no, no se la vendas a los que la quieren poner en la sala, ¿no? Eso es para coleccionistas más serios. Luis Lach, todo tuyo. Hola, buenas, buenas noches. Oye, cuando tú estás trabajando con los curadores, no hay un momento, digo, ya platicaste del que te llevas, te llevas muy bien, pero, este, ¿qué pasa cuando, yo no sé si hay un sentimiento de invasión, de intervención, más que de curaduría, este, en tu obra, o sea, que tú no estés de acuerdo en, en, en el destino que está teniendo la narrativa de lo que, de, de, de tu obra. ¿Cómo, cómo manejas esa situación? Me ha pasado muy, sí me ha pasado, o sea, te mentiría con que, con decirte que no, ¿no? Pero, pero yo respeto un chingo el trabajo de un curador, o sea, no sé si son sesiones de mucho diálogo, ¿no? Y hay, hay cosas que las, agarro un vasote de agua y me las paso, este, y muchas veces resultan, ¿sabes? Este, eh, me pasó con un, con un curador, que él, él, pues tenía unas ideas hasta de, de color de muro, o sea, para la exhibición, y ondas así, y te digo que yo antes, mis piezas las veía, si no eran un muro blanco, eran un muro negro muy, muy, muy claro, ¿no? O sea, era todo blanco, siempre todo, todo blanco, y, y, y para esa exhibición, o sea, literalmente este cuate, no, y estoy pensando en esta gama de color, y en, y en unos azules, y en esto, y la chingada, yo, ay, qué pedo, ¿por qué está, por qué dice eso si no hay, no hay otro color para los muros, que no sea blanco, güey? O sea, por, por ahí empezaba mi, mi disgusto, ¿sabes? Y fue un proyecto que hice con una, una cámara, una mamilla de medio formato en aquel entonces, y, y este cuate me dijo, oye, ¿sabes qué? Estaría bien chingón que hiciéramos un video de cuando haces una de esas piezas, y ponemos el video, y yo, no es un show esto, güey, tiene que estar minimalista el pedo, el cabrón, y así, pero era para un museo universitario, etcétera, etcétera, y puta, o sea, o sea, o sea, dialogamos, somos muy buenos amigos, dialogamos, dialogamos, pusimos el color que él quiso, el video, la cámara, todo, y estuvo bien chido, porque, güey, era el público, él conocía el público al, al que nos dirigíamos, ¿no? Entonces, ¿pero no te ha pasado del curador que te llevó a donde no querías llegar? O sea, que no te latía, que al final te siguió sin latir lo que sucedió? Sí, y solo una vez, y entonces, sí hay cosas de las que digo que no, ¿sabes? O sea, hay cosas donde sí soy, soy estricto, pues, y entonces, este, pues en inglés se dice donde uno pone ya la bota, ¿no? O sea, donde uno ya, ahí, ahí marcas tu, marcas tu terreno y dices, eso no lo voy a hacer, absolutamente no. Este, y solo me pasó una vez y sí dije que no, eh, pero te digo que no, no, o sea, trato siempre en esa línea del respeto al compa que sabes, ¿sabes? O sea, a eso. Sí, muy bien, gracias, ¿eh? A ti. ¿En qué, me voy a adelantar a Adriana Yedgar, perdónenme, ¿en qué cosas eres estricto, Ricardo? ¿En qué no cedes cuando sucede una, un armado de tu exposición? La pregunta es difícil, güey. ¿En qué no cedo? Mis, mis proyectos nacen en un formato, o sea, o sea, en una presentación, en un formato, en un tamaño, en un, en un material, en un, este, yo no hago temas especiales, ¿sabes? O sea, yo no soy el fotógrafo al que van a invitar a la expo de 10 de mayo, este, yo no hago temas especiales, yo no soy de, ay, ahora, güey, queremos que participes en la expo de, del día del niño, y, y lánzate a tomar fotos de niños, ¿no? O sea, mi cabeza ya tenía una, una fila, así como las manitas levantadas, ya hay una fila de temas, ¿no? Entonces, eh, yo no me adapto muy fácil a los temas, por, no por culero, sino porque mi cabeza no, no, de repente me bloqueo cuando me dejan tarea, ¿no? Y me pasa desde la primaria. Entonces, no, 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 no está fácil para mí eso, ¿no? Este, entonces soy, soy muy estricto en que mis proyectos ya tienen cierta forma, cierto formato, cierto despliegue, este, los materiales que uso, el, pero en términos de museografía, he aprendido a ser súper flexible, eh, conozco, he conocido muy buenos museógrafos, y aprendí ahora en San Luis, que, pues que hay que saber también soltar, y confiarle las, las cosas a los que saben, hay gente que sabe un chingo, en todo el mundo, hasta en, hasta en los, en los pueblitos esos donde hay tostadas y ponchos, o sea, en todos lados hay gente que, que sabe mucho, y en San Luis, por ejemplo, solté por completo la museografía, y llegué dos días antes, yo, yo era de esos que llegaban una semana antes, dos, a, a ver el orden, y el nivel, y la chica, porque además me gusta mucho el, el montaje, ¿no? Y, y para esa expo llegué tres días antes, o sea, ya estaba casi todo terminado, y ya sabes, iba así como, nerviosón, y no, pues, todo salió así, de rechupete. Órale, ok. Adriana, Edgar, todo suyo el micrófono. Ricardo, ¿cómo llegas a esas ocho? Es una cuestión de composición, de sentimientos, recomendación de tus curadores, ¿cómo llegas a esas ocho? Seguramente, el pre son 30, 40, ¿cuál es como, el punto clave que te hace sentir que esas ocho son las indicadas, por decir ocho, ¿no? Sí, es una, es una cosa de la, de escuela. Cuando, cuando yo, yo estaba en clases con un, con un curador cubano, Juan Antonio Molina, este, y, y él, un día nos dijo, hay que darle por, por lo monumental, en lugar de lo ornamental, ¿no? O sea, lo, y, y después de mucho platicar, esas ideas era como, yo prefiero, o sea, desde entonces yo prefiero, pocas, pero chingoncísimas, contra un chingo, y que digas, esta, esta como que ya la vi, se parece mucho a otra, y esta como que ya la vi, ya. Entonces, por, por, por ahí va la idea, ¿no? ¿Cómo llegó eso? Me asesoro un chingo. O sea, yo sí, por ejemplo, ahorita estoy reeditando unos, unos proyectos que no terminé hace como un año, porque también, pues les digo, dejo un chingo expediente, estoy, estoy volviendo a editar y a sacar, y el Lightroom lo traigo ahí en Putiz en estos días, y, y este, entonces, le, le estoy mandando a cuates que están metidos en el tema, por ejemplo, hice un documental hace un año, en, en las fechas estas de Semana Santa en todo Michoacán, y, y ni siquiera había sacado las fotos, ¿no? Las tengo ahí guardadas. Entonces, las empecé a reeditar y se, se las mandé a un, a un buen amigo que es muy de foto documental y eso, para que me ayudara a despelucar, ¿no? Y a quitar y así. Y, y, y se las acabo de mandar a antir a otro cuate que también es muy bueno que está, que está en Italia ahorita, y así estoy como, o sea, que me ayuden a despelucar y ya, o sea, desenamorarme de las cosas, porque las cosas no se enamoran de uno. Así le hago. Edgar Hernández, todo tuyo, el micrófono, carnal. Gracias, Mich. Ricardo, un, un par de preguntillas ahorita que, que me surgió y, y también va un poquito como de lo que más o menos te han estado preguntando, pero a mí me surgió la idea, o más bien la, la inquietud, de cuando haces una impresión de obra, que es algo que por ahí, eh, Mich nos, nos dio una probadita, pues, ahí de, de todo su, su taller que tiene, este, a mí me llama mucho la atención esa parte, o sea, cómo, cómo defines, cómo, eh, si, si, si tú lo, entiendo perfectamente que si va hacia un museo, hacia una galería, es cierto tamaño, es cierto, no sé, cierto estándar que estas dimensiones, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú dices, ah, ¿sabes qué? Pues, a lo mejor, mi, lo que yo quiero hacer, lo quiero imprimir de cierta, de cierta manera, de cierto tamaño, o a lo mejor lo estoy pensando como para, no para ver un libro que se va a vender, si no, ¿sabes qué? Quiero hacer un, una recopilación de mi trabajo, ¿no? Por, llamarlo de alguna manera, no sé si te has, eh, supongo que sí, pues, pero a lo mejor esto creo, no, no sé si sea parte de este tema que estamos platicando ahorita, pero me surgió esa inquietud, como de conocer también esa parte de la impresión, el, el, el trato que tú le das a una obra que, que vendes, o que quisieras, eh, generar como para, a lo mejor, para ti no, no, por, por todo lo que nos has platicado, creo que a lo mejor no, no te va, a lo mejor no, o no te puede llamar para ahí, pero quizá otro te puede decir, ah, ¿sabes qué? Es que yo considero que estas son mis fotos chidas, y quiero conservar un recuerdo así chingón, de esta manera, no, no sé si más o menos me, me pude transmitir la idea, viejo. Más o menos, ahora déjame ver si yo más o menos te puedo responder la idea. este, el, mira, en eso también soy muy estricto, o sea, yo, yo, yo mismo me imprimo, o sea, yo, yo tengo mi, mi, mi propio plotter, tengo mi propio sistema de impresión, me he dedicado un chingo a estudiar y a meterle esa onda de la impresión, y cuando es algo impreso, yo, yo mismo me lo resuelvo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo no consigo vender algo en cuatro mil, cinco mil dólares, y, y que salga en, en, en la lambda de, de, de julio, ¿no? Y que a los seis, ocho meses empieza a ser moradita, ¿no? Y, y luego el cliente en, en, en Arkansas, o sepa dónde chingados, te digo, oye, mi foto blanco y negro que me vendiste está, está, está cian, ¿no? Y se está haciendo sepia y está así cambiando con la edad, y yo no lo consigo así, entonces, yo trato de vender algo así óptimo, ¿no? Que es calidad museo, en el mercado, lo, lo, los mejores materiales, los, los mejores adhesivos, los mejores soportes, el plexiglas, de, de repente tengo que conseguir acrílicos, este, antirreflejantes, porque las, las piezas así lo demandan, hay veces que imprimo sobre, sobre, policarbonato, y esas piezas las tengo que conservar así, ultra, mamalonamente, o sea, es súper difícil, ¿no? Entonces, este, pues sí, tengo un compromiso absoluto por imprimir, o, o por presentar, o por desplegar, como debe de ser, ¿no? O sea, eso es, para mí es fundamental, y, y, y mis certificados dicen que si algo se chinga por mi culpa, o sea, si la impresión queda mal o se empieza a deteriorar, yo, yo se las cambio con mucho gusto, ¿no? Este. Sí, eso está chido, y, ¿cómo se llama? Si va por ahí la, la pregunta, bueno, el comentario, pues la verdad es que, si, no sé, así como nos dijiste que igual nos pudieras compartir algo de, de lo que tú haces como un tipo de portafolio, no sé si tuvieras así como alguna pequeña guía de, mira, güey, chécate uno, dos, tres, y tatatá, así como para que nos dieras un, un caminito a seguir. Pero, ¿hacia dónde? Hacia, hacia esa impresión, hacia ese tipo de impresión, como te digo, a lo mejor, ajá, a lo mejor yo, no sé si alguien quiera comprar mi, mi obra, ¿no? Pero, a lo mejor lo que yo digo, no mames, es que esta está bien chida, yo la quiero para mi casa, pero quiero que me dure, quiero que esté chingón. Es, es, es bien fácil, tus archivos siempre tienen que estar chingónsísimos, ¿no? O sea, siempre toma RAW, RAW y, o escanea chingón, o lo que quieras, ¿no? El archivo viene chingón, y luego, en ese sentido, papeles libre de ácido, calidad museo, y tintas de pigmento, o sea, que son tintas que no tienen solventes, y, y hay un chingo de gente que lo hace, yo lo hago, Mitch sabe perfectamente cómo hacerlo, o sea, hay mucha gente que lo hace aquí en Guadalajara, pero con gusto, en cuanto pase la pandemia, te recibo en el, en el estudio para que lo vean, o sea, bienvenidos, para que vean cómo le hago yo, yo hago un cachimero, o sea, tengo un lugar grande, y hago un tiradero, y imprimo unas, unas me salen, otras no me salen, y luego quito las tintas, y hago un desmadre, pero, pues ahí, ahí hay cómo. No, muchas gracias, y te lo pregunto, porque precisamente lo vimos con Michelle, en, en el último día, que tuvimos un taller con él, y me, ahorita que vino al tema, pues, porque es una, la neta, lo quise sacar, pero, muchas gracias Ricardo, y gracias Michelle. No hay por qué, Paco Navarro, todo tuyo el micrófono, hermano. Gracias, este Ricardo, justamente Edgar me ganó un poquito la pregunta, pero si no es, contigo, con Mitch, con, con quién, o sea, al final de cuentas, con quién podemos ir, hacer una buena impresión, cuando yo he sufrido, lo que no tienes una idea, este, he hecho pruebas con varios proveedores aquí, y siempre salen, que los líquidos estaban mal, las orillas te salen amarillas, o te salen azules, dependiendo del papel que imprimas, buscas otro tipo de papel de algodón, y no te dan lo que quieres, o sea, ¿cuál sería, como para hacer una prueba personal, para poder armar tu edición en físico, y no tener que estar armando, en Lightroom, digo, porque es más bonito para mí, o me funciona mejor, ponerlas en el suelo, y acomodar, en dónde puedes pasar, o tener ese grado, como bien decía Edgar, sin tener que molestarte a ti, o al, o sea, cómo hacerlo, pues. Sí, fíjate que, si no es conmigo, no es con nadie, no, este, curiosamente, por cierto, Julián quiere preguntar, ¿eh, Mitch, desde hace rato? Ahorita le doy la palabra. No, ahí te va, este, fíjate, te voy a contar, yo, cuando dejé la función pública, o sea, cuando dejé de dirigir museos, y esas cosas, yo no quería dirigir museos, yo quería ser artista, y le dije a mi jefe de aquel entonces, que ahorita sigue siendo el director de cultura de G, dije, yo ya no quiero, yo quiero ser artista, yo un día me cansé de estarle haciendo proyectos a otra gente, ¿no? Y ya, me dijo, órale, si eso quieres, está chingón, que te vaya muy bien, y lo que sea, ¿no? Y el primero que me contrató fue el, el que yo creo que es el primero que trajo la, la impresión fina aquí a Guadalajara, que es Paco Gómez. Paco Gómez me, me contrató y empecé a aprender con él, a ese cabrón, lo que quiero un chingo, él me rescató, o sea, yo me salí de tener un sueldo fijo, y me lancé a vender obra, cabrón, o sea, es un, es un, para mí fue un putazazo, ¿no? Perdón por la palabra, pero, pero sí fue así, y, y chingue a su madre, y a vender, y no sé qué, lo chingón es que también a los, a los meses de yo estar trabajando con él, me buscó el, me buscó una galería, ¿no? Y ahí empezó la onda chida, porque de, 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 un mes vendía, y al otro mes no, pero ya tenía el sueldito de con Paco, y luego el sueldo de con Paco, se me empezó a ir con Paco, o sea, en imprimir, ¿no? Y estaba chido, porque significa que estaba vendiendo, entonces, con, con él aprendí, para mí él es un, un chingonazo, y luego él, él hizo, y justo vi que pusieron ahí, que recomendaron a, a Noa, él y yo éramos Noa, el laboratorio este que pusieron ahí, y luego Paco se, se divorció del socio, y a mí yo quedé como hijo de nadie, y, y las chicas se quedaron con Noa, y yo conozco perfecto al que imprimir Noa, es una muy buena opción, este, la onda es que, tienes que revisar costos, tienes que revisar papeles y eso, pero también contigo, como con todos los que están, los 60, y no sé cuántos que están aquí, este, yo uso, por ejemplo, un papel para, para eso, porque yo también hago así como tú, o sea, tengo pruebitas de este vuelo, y las pongo, y las quito, y le hago, y le tallo, y le así, entonces, yo uso un papel para eso, que es barato, y, y ahí lo tengo en chinga, pero barato, pero muy bien, pero funciona perfecto, es libre de ácido y así, y, y luego ya para las impresiones buenas, tengo otro papel, inclusive hay papeles que pido solo para mí, este, que, que por ahí lo saco nomás, cuando algún cabrón me lo, me lo descubre, ¿no? Pero, pero también cuando quiero hacer ese tipo de permitas, échame un puño de archivos y la sacamos, y te la regreso, ¿no? O sea, es un diálogo que debemos de tener todos. Ok, madre, chingón, gracias. Nora, te doy la palabra en un segundo, solamente quiero hacerte una pregunta, Ricardo. Sí. ¿Necesita una pieza para considerarse una obra de arte? En el más sentido estricto de la palabra, Michelle, solamente la intención. O sea, si, si, si yo agarro el, mi, mi botecito este de alcohol, aquí es un botecito de alcohol, ¿no? Que sirve para limpiar las pantallas y ya. Pero si yo lo agarro y lo, y digo, no, es que esta madre representa la volatilidad de la vida y su pinche madre, y lo llevo a un museo, se convierte en una obra de arte. Ese es en el sentido más estricto, más poético, porque inclusive, este, Octavio Paz, hablando sobre la obra de Marcel Duchamp, que es, él era el experto, en hacer esas jaladas, ¿no? O sea, él agarraba un urinario y dijo, no, a partir de ahorita es una escultura. Entonces, ese urinario, a partir de ahorita es una escultura, en la mitad de, decía Octavio Paz, es la zona invisible. ¿Qué sucede en ese trayecto que convierte las cosas en obra de arte, ¿no? Entonces, en ese sentido estricto. En otra, yo sí considero que tiene que haber una, una fortaleza conceptual, una fortaleza técnica, aunque esa fortalezca, esa fortaleza, perdón, parezca debilidad, o sea, aunque la fortaleza técnica signifique poner una caja de zapatos precisamente donde debe de ir, este, tiene que haber una fortaleza conceptual, una fortaleza técnica, y por supuesto, esto que, que Octavio Paz le llamaba el asombro, ¿no? O sea, no sé, un, que es algo para mí muy indescriptible, que es ese destello que genera en el autor y que se comparte con, con el espectador, ¿no? Y ya. Bueno, muchas gracias. Nora Lozano, todo tuyo. Listo. Quería, nos estabas comentando que tú estás revisando, revisando los fotógrafos que están como en top de lo que se está vendiendo, que mencionaste a, ay. Gursky. Ajá, Andrés, ajá, Gursky. ¿Cuál es esa página donde lo sueles ver? ¿Hay alguna página o nomás lo checas como en internet? No, nomás le, nomás le pregunto a una que se llama Google. Ah, ok. Y le pongo ahí la fotografía más cara de la actualidad, y, y luego ahí salen, y de repente la información cambia, ¿no? Y ves, ves la fecha de los que publican, y ahí sabes que, pues, que se siguen dando cachetadas Gursky y Peter Lick. Ok, era todo. Muchas gracias. Julián, bienvenido. Pregunta todo lo que quieras. Gracias, y hola, buenas noches a todos, y qué bueno verlos aquí los miércoles. Tengo una pregunta que va enmarcada en el contexto de que la conversación de hoy es sobre el mercado del arte, y también escuché que tu Ricardo dibujas y también haces fotografías y también haces fotografías y varias cosas. Y básicamente está, si puedes comparar un poco cómo funciona el mercado dentro de la pintura y la foto, es decir, desde una cosa básica que cuando vendes una pintura entregas un objeto y como que a lo sumo te quedas con una foto de la pintura, pero entregas el objeto, pero cuando vendes una foto entregas un archivo, claro que imprimiste, y eventualmente lo podrías volver a imprimir. Bueno, cambiarían algunas condiciones, etcétera, pero sí, entonces eso, eventualmente, esa situación, eventualmente podría llevar a pensar como, no, tal vez el mercado de la pintura sea más costoso que el de la fotografía, pero no sé si es una pregunta muy básica, pero sí me da curiosidad, ver cómo se ve eso desde las galerías y en general, es la percepción que tengo, que usualmente una pintura se ve como que es más costosa, aunque una foto también lleva una cantidad de procesos complejísimos de revelar, de pensar, recortar, editar, entonces, ¿cómo ves esa situación? Muchas gracias. Sí, este, es solo una percepción, ¿sabes? O sea, ahorita ahí, deja tú, deja tú de pintura, ahorita ahí, este, mira, hace poco un conocido mío, que no voy a decir su nombre, supe que él era el dueño de una pieza que era, era un charco de agua en el piso, o sea, la obra era un charco de agua en el piso, un charco de agua bendita en el piso, ese charco de agua lo compró un coleccionista, ¿no? Y, y yo siempre me había preguntado quién chingados la había comprado, y qué le dieron, ¿no? O sea, le han de verdad una, una botellita de cielo, felicidades señor comprador, una botellita de cielo y un certificado, y sí, me enteré quién era, y era alguien mucho más cercano de lo que yo pensaba, y, y pues tiene ahí, es dueño de esa pieza, ¿no? Y, y no, no me he atrevido porque sí, todavía le guardo un chingo de respeto a decirle, wey, tu botellita de cielo de agua bendita, qué pedo, ¿no? Pero, pero no, en el caso de, de la, y esa vale mucho más que muchas pinturas, ¿no? Y en el caso de la foto, lo que yo hago, y lo que deberíamos ser todos, es que, eh, tengo ediciones limitadas, de cada foto, o sea, yo, yo imprimo seis, solo seis, y solo vendo seis, ¿por qué seis? También una inflamación ahí de genitales, ¿no? Entonces, imprimo seis, y a veces hago una prueba de autor, que es la que me guardo, por si algún día voy a exponer en otro lado, o así, ¿no? Y, y ya, por si algún día me la pido en un museo, o qué sé yo, ¿no? Entonces, hago solo seis, y en mis certificados de, de autenticidad, dice que solo son seis, y es un compromiso que, que yo tengo, ha sucedido, con, con gente así de, de alto pedorragio, o sea, inclusive, este, hay unos, hay unos tamayos, hay unos grabados de tamayo, que la edición está repetida, o sea, se supone que había cien, y hay dos veces cien, o sea, hay dos, dos copias del uno de cien, del dos de cien, quién sabe por qué, ¿no? este, entonces, en todos lados, en todos lados, o sea, yo creo que para, para quitarnos esa duda, y, y esa, esa sensación, lo que tenemos que hacer es, comprometernos, a, a, a vender pocas copias, ¿no? Y, y a, a hacer esa, esa idea de una pieza, tal vez no única, pero sí una, unas ediciones muy, muy limitadas, ¿no? que, que eso es lo que, demerita un poco a la, a la foto, pues. Esa capacidad de los, multicopiados, ¿no? Que una obra se puede imprimir, millones de veces, si, si, si te, si te pega la gana. Paco Navarro, todo. Cayendo en este mismo tema, eh, ¿hay que registrar ante un, indautor? Yo no he registrado nada nunca, jamás en mi vida. Ok. Digo, es que al final de cuentas, pues es, para eso está, ¿no? También. Sí, para eso está, y sí, sí estaría bien chingo en hacerlo, eh, a mí me da mucha hueva, pero, eh, por ejemplo, contra el indautor, por ejemplo, en cuanto, o sea, digo, te sirve de registro en cuanto publicas algo, ¿no? O sea, si, si ya lo pusiste en una revista, si ya lo publicaste en un libro, si, este, en fin, si ya está por ahí en alguna edición digital, así, eso te respalda de tus derechos de autor por la fecha. Y, y en, en cuanto a este tipo de cuestiones de publicaciones, ¿qué tipo de publicación se vuelve interesante para tu currículum? Porque digo, hay de publicaciones a publicaciones, ¿no? O sea, yo puedo hacer mi revista mañana, y me doy dos dólares y se las vendo a todos ustedes, no es lo mismo que te lleve una editorial y te publique una imagen. Sí, claro, sí, sí, es una excelente, es una muy, muy buena pregunta. O sea, lo más chingón es que, este, tengas una, una publicación oficial. ¿Qué es una publicación oficial? Pues que tenga un ISBN, o sea, un numerito ahí que la hace oficial, ¿no? Pero, pero, ¿por qué? Porque, pues esa madre te vale como currículum. No sé si alguien da clases en la UDG aquí, pero cuando hay este proceso de, de homologación, o sea, cuando subes de titular A a titular B y a titular C y así, juntas un chingo de papelitos que usan en todas las universidades, y un libro vale un chingo de puntos, caras. O sea, y, y en el caso de las artes, y en el, para el, para el, este, para los creadores de, de, de Fonca y etcétera, etcétera, una publicación vale muchísimo. Un, una exhibición oficial también vale un chingo, un catálogo vale un chingo, ¿no? Entonces, siempre esas oficiales son las buenas. Yo, yo también, también soy muy de la autopublicación, ¿sabes? O sea, a mí me, me encanta la idea de estar nosotros generando nuestros contenidos, como les decía de nosotros generar nuestros espacios. O sea, eso se me hace bien chingón. Ahora, conseguir un, un ISBN ya no es nada difícil, ¿no? Sí. Yo tengo, bueno, estoy en varios libros, estoy incluido en varias, en varias recopilaciones, pero publicaciones, ya tengo tres, de, una editorial independiente que se llama La Rata Feliz, que es una chingonería, pero es una editorial chida y, con ISBN y todo, y publicaciones de los museos, que tengo un catálogo con el museo de, de San Luis Potosí y así sucesivamente, ¿no? Entonces, le, le voy mucho a esas, pero también tengo mis autopublicaciones. Claro. ¿Qué, cómo funcionan, por ejemplo, las publicaciones comerciales? Digo, no todos estamos metidos en el arte, pero sí tenemos publicaciones comerciales. O sea, ¿estas también son válidas o es otro segmento que ni para qué mencionarlo? O por ejemplo, sí, o sea, por ejemplo, estás, te publicó Cosmopolitan, este, Nat Geo, cualquier cosa, o sea, que no son relacionados con el arte, ¿no? No, no, claro, claro, todo abona aquí. O sea, este, a mí, a mí me, hay unas que ya no abonan, ¿no? O sea, hay unas que ya no conforme vas creciendo, pero en principio, sí, exacto, las vas quitando, o sea, como uno quita el kinder del currículum, yo hasta hace dos semanas lo quité, es que estaba padre mi kinder, pero, 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 así, ¿no? O sea, toda abona, y eso es publicaciones en revistas como tal, 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 tal y tal. Este, y sí, las publicaciones chidas, yo, yo, por ejemplo, ahí estoy muy contento de un libro que se llama Develar y Detonar, ese es el que me enorgullece mucho, que es una recopilación de fotógrafos mexicanos actuales, y ese me gusta el libro, o sea, el pinche libro me, me gusta físicamente, así, ¿no? Eso es. Nora Lozano. Mi duda ahora es, mencionabas, Ricardo, sobre los certificados que expides cada que entregas una fotografía, ¿cómo llegaste a poder tener ese certificado, o cómo está avalado, o quién te respalda para poder dar ese certificado? Pues yo. No, pero, pero es, este, es que nunca he visto uno, por eso la verdad. Exacto, sí, sí, en realidad estoy, estoy, estoy bromeando. es un negocio oficial de mi parte, es un compromiso mío hacia, hacia mi coleccionista, ¿no? Entonces, yo, yo tengo un diseñito que también se los, se los comparto, tengo un diseñito así, en español, eso sí, yo no hago mis cosas en inglés, este, yo, yo quiero mucho el español, le tengo mucho amor a mi lengua materna, entonces no, no hago bilingües, y muchos de mis amigos sí hacen, por eso, por eso se los digo, yo hago todo en español, y dice ahí, este certificado, o sea, este documento certifica la autenticidad de esta obra, perteneciente al autor, tal, 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 y viene una foto, y una firma, y la, cuántas, cuántas copias imprimen, en, 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 en qué material está impreso, cuando es, más, más necesario, etcétera, etcétera. Y, y ahí hasta les podría compartir certificados de otros güeyes, o sea, como, como fotitos para que vean cómo, cómo funcionas, o sea, cada quien tiene su estilo, no sé si conocen a Dan, Dan, Dan Bo, este, eh, artista vietnamita que, si es vietnamita, vietnamita, el gentilicio de Vietnam, él, que, que hace unas réplicas de, de pedazos de la, de la estatua de la libertad, tamaño real, es, por, por ahí tengo una foto de un certificado de cómo los hace Dan Bo, o sea, ese güey chingoncísimo, entonces, cada quien tiene su, su estilo, pero es algo que emite a uno mismo, ¿no? Y con gusto les comparto todo lo que por ahí encuentren, en el disco duro. Ok, estaría genial, gracias. Juan Pablo Sandoval, el último, la última intervención. Ay, qué nervios. Este, pues esto, no sé, ya es como, pues una pregunta muy ignorante, la verdad, ¿cómo se consiguen los números ISVN? O sea, ¿cómo, cómo puedo certificar las cosas que yo hago con esos números? El, cada publicación, tú tienes que tramitar un ISVN, es un numerito que, que, que te dan, no sé bien, pero ahí lo está en Google. ¿Cómo, cómo tener un ISVN para un libro? Ahí lo, ahí lo está, más rápido que, que yo. está bien fácil, creo. Alex, sí, era una pregunta muy ignorante y muy sencilla, pero tenía la curiosidad. Bueno, señores, qué, 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 qué nutrida noche. Ricardo, muchas gracias por, gracias, por tu absoluta apertura para platicarnos tu experiencia en este mercado del arte. Seguramente, quizás la próxima semana seguirán algunas preguntas y a lo mejor te seguimos molestando un poco más. Gracias a todos por su participación. Por ahí también están Leo y Jorge Soltero poniendo algunos textitos aquí en el chat sobre, sobre editoriales, ISVN y demás cosas. Me tomo estos últimos minutos, por supuesto, con todo el agradecimiento, todas las cosas que nos has aclarado y que seguramente abre la perspectiva de todos los que estamos aquí. Un cadáver exquisito nos espera, señores. Tengo a 23 personas que están, que me dijeron que le entraban, que es Paco Navarro, Leo Mora, Íñigo González, Ana Karen, Adriana, Edgar, Edgar Hernández, el otro era el Edgar Barragán, Camila, Claudia, Bautista, Jennifer, Mauricio Espinosa, Michelle Amado, Valeria Santana, Julián Escudero, Ricardo Guzmán, Jorge Soltero, Carolina Bracamontes, Steph Josefina, Gilberto Torres, Leo Mora, creo que ya te dije dos veces, sí, perdón, Eva Becerra, Emilio de la Cruz, Aldo Brum, ¿alguien que no haya dicho aquí, quiere participar en el cadáver exquisito? ¡Yo, yo, 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 yo! Luis Garza, ¿alguien más? Yo también, yo, digan su nombre, ¿no? Juan Pablo Sandoval, Victoria Cavajal, ¿participar en qué? En un cadáver exquisito, Luis, ¿qué vamos a hacer con la temática del encierro? Entonces, alguien empieza una fotografía, la publicamos en Instagram, nominamos a una segunda persona, haré la lista de quién va a ser el segundo día, el tercer día y todos hacemos un ejercicio de un diálogo fotográfico a partir de la cuarentena apúntame yo también quiero ¿quién eres? Ricardo Peña Ricardo Peña yo también quiero Michelle ya me anotaste y eres Victoria ¿verdad? sí Victoria ya estás anotada Victoria super bueno, ok, les explico a estas 28 personas que somos yo también, Julián Santos Julián Julián Santos Nora Lozano también ¿quién? Nora Lozano ¿va a haber como algunas reglas a seguir o lineamientos a seguir en estas fotografías? no, el único tema es el encierro y la única petición es que sea como una contestación a la fotografía anterior aunque la fotografía anterior te sirva de inspiración de motivación o de capacidad para generar un diálogo ¿no? y entonces ver qué sucede pero de ahí en más puedes hacerlo a color abstracta documental blanco y negro alto contraste bajo contraste liso desenfocada lo que te pegue la gana macro lo que quieras ¿cuál es la propuesta qué hago? alguien empezará quizás soy yo entonces el día de mañana me pongo a revisar mi encuentro con la cuarentena publico una foto la voy a publicar en el Instagram de Charlemos sobre fotografía y mañana mismo haré la lista para ver quién es el segundo día pero en cuanto poste la primera fotografía la envío al segundo ¿no? y nada el segundo tendrá un día me la envía a mí yo la publico en Charlemos sobre fotografía en el Instagram de Charlemos sobre fotografía etiquetando a cada uno de ustedes si quieren eso en su Instagram todos envíenme su Instagram por cierto todos los que me acaban de decir que participan necesito su Instagram o pónganle seguir a Charlemos sobre fotografía ahí en el en la en la red de Instagram y nada más mañana lo organizo les envío la fecha en que ustedes tendrán que estar haciéndolo y de quién van a seguir y haremos este ejercicio y a ver qué nos sale muchas gracias por esta súper buena reunión que yo creo que a todos nos dejó con mucha claridad de cómo puede funcionar un proyecto de fotografía cómo puede tener un punto de arranque y un punto de llegada que es el mercado del arte a través de toda la experiencia que tiene Ricardo por ahí Nora dice que compartamos los contactos yo siempre envío los contactos con copia oculta pero pero bueno se los se los pregunto vía correo si desean que nos compartamos la lista de los contactos yo no creo que haya ningún problema pero primero lo consulto con ustedes buenas noches y muchas gracias por hacer de esta tercera charla algo tan interesante gracias Ricardo gracias Mitch gracias gracias Mitch yo yo gracias Gracias por ver el video.